A ver cabrón, no es barrilito, es guaje, en Michoacán le decimos guaje, en algunos lugares le dicen bule, no es barrilito, y eso que eres de Apaxingán, Michoacán, que vergüenza. Será testigo de este encuentro, porque las cosas se arreglan cara a cara, por primera vez juntos y en el mismo escenario, Humberto de Tierra Cali, y José Torres. En esta situación, culpable no era yo, y que pase lo que tenga que pasar mi gente, juntos en el último jaripeo del año, esto si no te lo puedes perder. Ese señor se la pasa nomás borracho, ese cantante, del grupo ese, no voy a decir nombre porque no le quiero dar fama, pero según dijo que me falta humildad, y él se la pasa todo borracho. Saben mi gente, domingo 9 de octubre, último jaripeo del año, niños menores de 10 años entran gratis, caballos bienvenidos, para mayor información llamar al 707-318-8339, invitan Radio Láser, MPT, y ERTO.